El delegado del Instituto Fonacota en Coahuila dio a conocer que con el objeto de que los trabajadores tengan poder adquisitivo en el programa comercial del Buen Fin, es que este organismo está preparando algunas promociones. Y de antemano, pues hacer una gran invitación a todos los trabajadores formales del Estado a que puedan aprovechar las promociones que vamos a tener, sobre todo las fechas importantes, las fechas importantes en el mes de noviembre para el Instituto Fonacota, bueno, pues es el Buen Fin, que sabemos que regularmente se otorgan, pues los financiamientos son un poco más, mucho más blandos todavía que los del mercado normal. Hay promociones en las tasas de interés, obviamente vamos a tener la oficina aperturada durante todo ese tiempo para que nadie pueda quedarse o que nadie se quede sin su crédito Fonacot. Reiteró que noviembre y diciembre son meses que registran una fuerte demanda de crédito y recordó que no hay una cantidad establecida a ejercer, pero sí metas que por lo regular se rebasan y todo ello en beneficio del trabajador formal. La cuestión del mes de noviembre es una de las grandes fechas que tenemos, el Buen Fin, que bueno, como lo comentábamos ahorita del 17 al 20 de noviembre, bueno, pues todas las empresas se ponen de acuerdo por ahí para poder brindar buenas promociones y oportunidades a los trabajadores y a todas las personas que están buscando comprar un bien o servicio. Y de antemano los servicios que brinda Fonacot, el financiamiento, va a haber promoción en las tasas, va a haber descuentos en las mismas y seguramente muchos van a poder obtener un financiamiento. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.